Siendo que a ustedes les encanta muchísimo esta sección del canal del universo youtuber Trap Review Créanme chicos y chicas, seguiremos haciendo esta serie de contenidos Pero créanme que las demás líneas no están contentas con mi popularidad Y créanme chicos, no están malos términos ni nada de eso, no Sino que solamente como que se sienten como que un poquito de envidia De que esta sección realmente les está yendo bastante bien Pero mientras a ustedes les siga gustando la sección de Trap Review Créanme que les siga gustando estos videos como Jesus Christ Manda Y ya chicos y chicas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien a lo mejor el día de hoy Y sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo videito de el universo youtuber Yo cuando conocí el servicio de Game Pass, que lleva más de un año que lo conocí Después de todo lo que he vivido en estos meses, después de todo lo que he jugado en esta cantidad de tiempo Después de todas estas series que he estado haciendo gracias a Game Pass Y mi respuesta es sí Pero bueno, si ya te quedaste hasta acá y quieres ver el video hasta el final Aquí te diré exactamente por qué vale la pena conseguir el Game Pass Ultimate Porque sí, Game Pass de PC suena muy tentador Pero si tienes consolas como yo, en esta PC Te recomiendo muchísimo el Game Pass Ultimate Y hay que decir las cosas como son Obviamente hay pros y contras de estos clases de servicios que son solamente digitales Obviamente yo tengo entendido que hay muchísimas desventajas como ventajas Y la principal de las desventajas, obviamente, esto todo el mundo lo sabe Es que tú no eres dueño de los juegos que estás jugando Pero hay muchísimas razones por las cuales considero que este es un servicio sumamente excelente Y que sí, definitivamente podemos decir que es el mejor servicio de gaming que existe ahorita Uy no, esta Liliana ya va a empezar con su fanatismo a Xbox One No es como nosotros, los de Playstation, los fans de Nintendo y los de PC Gamers Más directamente a venderse No, no, no Mejor explícame Liliana ¿Por qué consideras que en serio esto es lo mejor que le puede pasar al gaming? Ya ni siquiera vamos a hablar de las competencias que tienen directamente en PC O en consolas que son obviamente las más sustentables como Playstation y Steam en PC No hay necesidad de competir en este aspecto Porque son enfoques completamente diferentes en el gaming Mientras que Steam busca que los usuarios compren los juegos a un mejor precio Lo que está haciendo Xbox es completamente diferente Es poner su servicio de renta de juegos en su plataforma de Xbox Tiene el Game Pass de PC completamente a un precio accesible al mes Que creo que son 139 pesos al mes Así que hay diferencia Una plataforma busca que tú tengas los juegos con mayor accesibilidad de precios Pero que sean tuyos siempre y cuando las licencias no expiren o no caduquen O eliminen el juego, vaya Uy no, ahí vamos de nuevo Ahora va a decir que es un precio accesible, ¿no? Ahora me va a decir que esto es como el Netflix de los videojuegos ¿Cómo que Netflix de los videojuegos, Liliana? Explícate Nada puede ser mejor que Netflix Nada Bueno, quizás algunas producciones de Disney Plus o Paramount Plus Pero... Nada mejor que Netflix Nada, Liliana Explícate, por favor Uy no Esta generación de ahora Ya no sabe lo que es comprar juegos físicos No, no, no Ahora tú lo quieres hacer tipo Netflix, ¿no? A ver, en este caso explíquese por qué considera que también es una buena opción el Xbox Game Pass No se apresuren, obviamente eso lo vamos a responder más adelante Este catálogo es bastante amplio porque desde la compra de Bethesda Desde la asociación con Electronic Arts El catálogo se ha vuelto mucho más grande de lo que ya lo tenían en los primeros entonces Por lo que actualmente el Game Pass de PC, solamente hablando de PC, es bastante atractivo Ya teniendo en cuenta que están las sagas como lo es este Gears of War y Halo Y eso solamente hablando de PC Porque bien sabemos que en consola el servicio se maneja un poquito diferente En PC siempre se ha caracterizado por no pagar por jugar online Lo cual se agradece que se mantenga de esa manera en todas las plataformas Lo malo es que en consola si tienes que pagar por jugar juegos en línea que no sean free to play Porque actualmente, por lo menos en el caso de Xbox Ya no se puede cobrar por juegos free to play como lo es Fortnite, Call of Duty Warzone, Roblox Pero si estamos hablando de juegos que no son free to play Por ejemplo la saga, la colección de jefe maestro vaya o los Gears of War En dado caso que creo que son los juegos más jugados de Microsoft hasta ahorita No son gratis, por lo que tienes que pagar un servicio que se llama Xbox Live Golf Para poder jugar en línea Pero con el servicio de Game Pass Ultimate tienes el servicio incluido Por lo que no sea tanto la diferencia Más bien costaría un aproximado de 230, 240 pesos mexicanos No me acuerdo de la verdad ahorita en estos momentos Pero los estaré poniendo en pantalla Uy no, ya va a empezar otra vez vendiéndose la mafia del jodé De las consolas Sabiendo que lo mejor es PC Porque alguien se quisiera comprar una consola Cuando en PC Gaming hay 8K 120 cuadros por segundo Con precios sumamente exorbitantes pero con beneficios increíbles ¿O qué no estás escuchando? Les vamos a responder un poco más adelante Ten paciencia Tienen tanto juegos indie, tanto juegos AA como AAA en su catálogo Y sin contar que todos los juegos que sean propiedad de Xbox Van a estar día 1 en el servicio No solo eso, sino con este servicio que es el Xbox Live Gold Incluido en el Game Pass Ultimate Tienes acceso a toda la biblioteca de juegos de consola Que es enorme chicos, es enorme O sea, solamente pagando el servicio de Xbox Game Pass Ultimate Tienes acceso a un juego que podría valer más de mil pesos mexicanos O sea, una gran diferencia Pero como voy a decir, la desventaja es de que no es tuyo el juego Más bien, tú estás jugando un juego por renta de cierta manera O sea, ¿cómo? ¿Solamente son juegos digitales? ¿Dónde están los juegos físicos para unboxearlos aquí en el canal? Lamento decirte, pero es que Game Pass no consiste en ningún juego físico Sacrilegio, esto no puede ser posible ¿Cómo os has renunciado físico? Tú no eres una gamer, realmente no lo eres El futuro es hoy, viejos No lo duden Yo vengo de otra dimensión y vengo de un futuro no tan lejano Comparación de esta dimensión Pero créanme que ahí ya todo es digital Absolutamente todo Obviamente la industria de los juegos físicos no va a morir Pero sí se va a ver muy reducida conforme pase el tiempo Primero es la ventaja del lado económico de los usuarios Le estás permitiendo jugar a toda tu comunidad Juegos tanto de alto calibre como juegos indie En el mismo servicio por un precio bastante accesible Con juegos de compañías de terceros En este caso como Electronic Arts En tu servicio completamente gratis Bueno, no gratis, o sea, si ustedes me entienden O sea, que son una gran cantidad de juegos para un precio tan reducido A eso me refiero Y eso para mí me viene bastante bien Porque yo como usuaria de Game Pass Ultimate La verdad me he sido muy satisfecha He sentido muy bien Porque he conocido juegos que no conocía, obviamente Pero que son muy buenos Que me dan ganas de transmitirlos o grabarlos para el canal del universo Play Claro que sí, o sea, me encanta Y no solo eso, sino que también tenemos beneficios como usuarios Y eso complementándolo con las tareas que te dan en Game Pass para tener puntos Como la aplicación de Microsoft Rewards Que está tanto en la consola como en su página independiente En la computadora, en PC No, o sea, que aparte de eso ¿Sacas ventajas al momento de estar pagando el Game Pass Ultimate al mes? Lo que hace esto es que tú cumplas unas tareas Una serie de desafíos bastante sencillos muchas veces De ciertos juegos Tareas diarias Como iniciar en la aplicación de Game Pass Como jugar un juego de Game Pass O sea, cosas de ese estilo Hacer tareas específicas de un juego en específico del catálogo Y lo que vas haciendo es obtener unos puntos Y esos puntos los canjeas al llegar a una cierta cantidad Por dinero real Y este dinero real me permitió comprarme Star Wars República Comando La verdad esta forma de tener puntos es bastante buena Bastante sencilla Porque incluso te permite hacer otras tareas aparte Ya tenemos lo que es este Microsoft Rewards Como lo que expliqué Y también tenemos las tareas de Game Pass comunes Que estos siempre se actualizan cada mes O cada semana o diariamente Sino que también tenemos tarjetas perforadas Es un camino, una clase de desafíos entre comillas Donde con dinero real Por ejemplo, si quieres aquí unas películas Te dan puntos de Microsoft Para poderlos canjear a tu gusto O si quieres comprarte un juego Que esté en las tarjetas perforadas Pues lo compras Y te dan puntos extra Para sumarte a tu cuenta O incluso si tú quieres solamente guardar los puntos Para canjerlos después Puedes hacerlo Nada más con que tengas tu suscripción activa De Game Pass Vas a poder seguir obteniendo puntos De manera constante Y cuando llegue un juego Que realmente quieras jugar tú Y que no te alcance en ese momento Puedes hacer el uso de esos puntos de Game Pass O bueno, no los puntos de Game Pass Que esto también va variando De acuerdo a tus necesidades Uy, no Liliana Tú te pasaste de lanza No te creo nada De lo que me acabas de decir De veras, te pasas No, 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 no Es más Yo voy a fundar mi propia compañía de videojuegos Para ver si le va bien así Como tú dices Porque si ni Playstation Ni Nintendo lo hacen Es porque Realmente ellos saben de negocios Xbox no lo sabe Pero ya lo verás Mi propia compañía de juegos Tendrá juegos de azar Y mujerzuelas Lo voy a demostrar Pero no creo que es algo excesivo Compararlo con otras compañías Digo, ya dijiste que es como el Netflix De los videojuegos Pero la verdad No lo creo que sea así Vamos a poner un ejemplo Imagínense que yo canjero los 200 pesos De todos los puntos que he ganado en el mes Pues yo nada más tenía que pagar 30 pesos De mi tarjeta Por lo que eso viene bien Para que el consumidor pueda seguir Renovando su servicio O incluso si eres de las personas Que solamente paga Y no tienen problemas con ello Pueda acumular los puntos Y comprarse un juego Lo que si no puedo comentar O argumentar Es como es el servicio En Playstation En general Porque según yo También había sacado Un tipo Game Pass Juegos Pero que no era tan atractivo Y hasta yo sé Que uno de sus directivos Se había dicho Que no era tan viable Hacer este Esa tipo de jugada Porque X Es Playstation Pero lo que si puedo decir Es que Ya las compañías Quieren hacer su propio Servicio de streaming Ya pueden ver Incluso Hasta Netflix Quieren entrar en el mundo De los videojuegos Incluso por ver que También es bastante lucrativo Las empresas De la industria De los videojuegos También lo que es Bastante lucrativo Igual eso Y yo la verdad No puedo esperar más La verdad Lleva un buen rato Sin Game Pass Ahorita Por cuestiones económicas Pero Es un servicio Es un servicio que vale muchísimo La pena Y he notado su evolución En todo este tiempo Desde que lo adquirí Por primera vez El año pasado Condició esto De la pandemia Lo adquirimos Y también chicos Ha sido un servicio Que no me ha decepcionado Ha sido un servicio Que realmente Les recomendé a ustedes Incluso que se lo pudiesen Adquirir Si son fans de Xbox O de PC incluso Porque Hay varios Varios este Planes Por así decirlo Está el plan de Game Pass Que solamente te permite Jugar en consola En el catálogo de juegos Pero sin jugar online También está El paquete de la PC Que creo que es más barato Pero por mala suerte Según yo No aplica el sistema De puntos acá La verdad chicos Yo les recomiendo muchísimo Que utilicen el Game Pass Ultimate La verdad Se lo recomiendo Muchísimo Obviamente Esta es una reseña O bueno Una medio reseña Mejor dicho Al servicio de Game Pass Porque no le puedo poner Una calificación como tal Más bien yo puedo Recomendarle A las personas Que se utilicen este servicio Que vale muchísimo la pena Y que es muy entretenido La verdad Descubres un montón de juegos Que no conocías ahí Y te la puedes pasar bien Y si quieren Pruebas de esto De lo bien que me la pasé Vayan a checar mi canal En serio Literal Vayan a checar mi canal De Gameplay Verso Play Que ahí jugamos La bruja de Blair Igual Catálogo de Game Pass Ahí jugamos Los Sims Catálogo de Game Pass Ahí jugamos Grounded Catálogo de Game Pass Ahí jugamos Halo Catálogo de Game Pass Ahí jugamos Gears La cual no tengo un video Subido de Gears Pero igual jugamos Gears Y ahí está Catálogo de Game Pass Prácticamente casi todo Que hice el año pasado Y inicio de este año Fue por Game Pass Literal O sea no tengo Ni una sola queja Si eres creador O creador de contenido Y tienes console y PC Lo recomiendo Altamente Pues para crear series Para crear este Contenido nuevo Crear una comunidad Es muy buena opción Realmente se lo recomiendo Muchísimo a ustedes Y si eres un jugador promedio ¿Cuál? No pierdes nada Con intentarlo Créeme Si renuevas tu servicio En mes a mes Vas a estar sumamente feliz Yo estoy feliz Y es más Hasta voy a sonreír ¡Yay! Y pues Nada chicos y chicas Eso era todo Lo que tenía que decir Acerca del servicio De Xbox Si me salte algo Por favor Háganmelo saberlo Acá bajo en los comentarios Si se me fue un detallito Háganmelo saber Realmente Esta es solamente Mis impresiones Mi opinión Y de todo un Año de servicio Más aparte Lo que vimos En la Gamescom En la E3 Y todo lo demás Realmente Game Pass Tiene un futuro Muy prometedor Pero aún así chicos Les recomiendo Que no se vayan Solamente todo Por lo digital También váyanse Por uno que otro Juego físico Si es que realmente Quieren comprarlos Porque recuerden Ustedes no son Neños de los juegos Solamente están Prestándoles un servicio Para acceder A ese juego Pero que no es suyo Totalmente Pues ahora sí Espero que realmente Este video les haya gustado Espero que realmente Se haya entretenido Nos vemos pronto Hasta un próximo Videito Estén pendientes Del canal Porque vamos a estar Subiendo más cosillas Recuerda suscribirte Activar el campito De notificaciones Seguime en mis redes sociales Que están acá abajo En la descripción Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 ch